bienvenidos a en de noticias en nacionales el ceniz rechaza la condena de muerte de un nicaragüense en eeuu mauro en pie director ejecutivo de esa institución dijo que bernardo tercero tenía 17 años cuando cometió el delito y no 19 lo que le permitiría evadir la pena de muerte costa rica espera información de nicaragua sobre el impacto ambiental del canal el presidente luís guillermo solís dijo que su gobierno todavía no ha recibido información sobre el eventual impacto de la construcción del gran canal en el río san juan en internacionales argentina asegura que tiene menos pobres que alemanes cristina fernández aseguró que la pobreza en ese país está por debajo del 5 por ciento pero las organizaciones independientes la colocan por encima del 20 por ciento en deportes el argentino alejandro busaco buscado por el caso fifa se entregó en italia el empresario de 50 años se encuentra recluido en una celda de la comisaría de bolsano en fama angelina yoli y brad pitt sorprenden al viajar en clase turista con sus seis hijos los actores viajaron en un avión de la compañía air friends y se sentaron entre los pasajeros sin ocultar quienes eran para estas y otras informaciones visite el nuevo diario puntocom punto ni y nuestras redes sociales